Te pido por favor Desaparece No quiero verte más No me hagas daño Me estoy acostumbrando A estar contigo Y tú como lo sabes Vas de paso ¿Por qué seguir tentando? Mi inocencia Yo pierdo en ese juego ¿Qué propones? Habiendo tanta gente Que te ronda ¿Por qué tienes que insistir Pidiéndome Lo que te sobrará? Te pido por favor Desaparece Si yo no te llamé Ni te he buscado Lo tuyo es un deseo Es un capricho Y yo en cambio Doy la vida Cuando quiero Cuando amo Te pido por favor Te pido por favor Desaparece ¿Qué ganas con dejarme confundida? ¿Por qué quieres marcarme? ¿Por qué quieres marcarme Mi existencia? Mi existencia Mejor cierra la puerta De mi vida Terminar siendo contigo Una más Me mataría Te pido por favor Desaparece Si yo no te llamé Ni te he buscado Lo tuyo es un deseo Es un capricho Y yo en cambio Doy la vida Cuando quiero Cuando amo Te pido por favor Desaparece 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 Gracias por ver el video